bien amigos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo francisco maldonado hoy andamos aquí en capilla de milpillas donde vamos a hacer un bonito vídeo capilla de milpilla ya pertenece aquí a la parte de los altos de jalisco así es que amigos vamos a ver qué les parece este vídeo vamos pues mis amigos aquí estamos en la plaza como podemos ver aquí los altos de jalisco muy bonito pueblo donde ahorita vamos a ver qué podemos ver y a ver si les gusta este vídeo que andamos haciendo como les comento aquí son pueblos muy tranquilos muy bonitos y pues bueno aquí vamos a ver qué les parece aquí por ejemplo miren tenemos aquí en esta plaza un monumento al señor jaime dávalos a mezquita el caritas dice 25 de febrero de 1922 quien sería el caritas quién sabe pero pues ahí está su monumento porque se ve que era un hombre muy querido de aquí del pueblo y pues ahí está su monumento amigos aquí en estos bellos jardines de aquí de de aquí de capilla de milpillas jalisco que les parece amigos hay bonitos bonitos bonita plaza bonito kiosco y como pueden ver pues todo está aquí muy bonito amigos pero en este momento aquí me encuentro en el kiosco donde es un kiosco muy grande muy bonito y pues aquí tenemos la plaza una plaza también muy hermosa con unos jardines muy bien cuidados que les parece amigos aquí este hermoso pueblo de de capilla de milpillas bonito y muy tranquilo ahí por ejemplo tenemos a la delegación hasta la delegación de de aquí de capilla de milpillas aquí tenemos un un hermoso jardín como podemos ver también también está muy bonito como podemos ver también está muy bonito que les parece esta es la plaza miren su bello jardín que tienen aquí hermosísimo con malvaviscos y todo lo demás muy hermoso aquí este pueblo de capilla de milpillas jalisco méxico jalisco méxico qué les parece amigos bonito el pueblo aquí de de capilla de milpillas como podemos ver miren nomás que bonitos jardines y su hermosa plaza pues no se diga qué les parece amigos bonito capilla de milpillas jalisco yo y y y Gracias.